El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Reciban ustedes la cordial bienvenida a la emisión de este lunes con la que comenzamos una nueva semana aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Estén aquí con nosotros y pónganse a continuación al tanto de los hechos más recientes acontecidos en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Contáctese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y también visite nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Óscar Escobar, lideró el pasado jueves los actos conmemorativos con ocasión del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Este acto protocolario contó con la participación activa de miembros del Ejército y la Policía Nacional, quienes estuvieron presentes en una parada militar y en la entrega de una ofrenda floral en el Parque de Bolívar. En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia Nacional, el alcalde de Palmira Óscar Escobar destacó la importancia de esta celebración y de quienes participaron en ella. Bueno agradecerle a los hombres y mujeres de la fuerza pública que nos permiten celebrar el día de hoy los 213 años de historia de nuestra nación, marcado sin duda por un gran progreso social, pero todavía por muchísimas cosas que solucionar. Y ese llamado a toda la ciudadanía a sentirnos orgullosos de nuestro país, de nuestra región y de nuestra ciudad. A buscar siempre resaltar lo bueno, a construir, a aportar a la institucionalidad. A recordar que esa libertad se protegen los hombres y mujeres de la fuerza pública debe verse reforzada siempre por el ejercicio de la justicia social en la ejecución de los recursos públicos, pero por una activa participación ciudadana que nos permita fortalecer el estado de nuestra nación, pero que también nos permita siempre respetar y fortalecer la autoridad y la institucionalidad como mecanismos para resolver nuestros conflictos. La conmemoración de la independencia de Colombia del pasado 20 de julio permitió enaltecer la memoria de nuestros héroes y símbolos patrios en un acto que contó con una masiva participación de la ciudadanía que se acercó al Parque de Bolívar uniéndose en este solemne acto para nuestro país. La comunidad del Corregimiento de Potrerillo participó activamente de una nueva jornada de Volviendo al Parque con Seguridad. Esta jornada, direccionada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con el apoyo de la Secretaría de Participación e Integración Social, los gestores de convivencia de la Estrategia Pasos, las Juntas de Acción Comunal de Potrerillo y la Pastoral Social, permitió llevar una amplia oferta de servicios a la comunidad de Potrerillo. El coronel Rodrigo Cepeda, secretario de Seguridad, en compañía de Evelyn Rosales, gestora de convivencia, brindaron un balance de los objetivos a alcanzar con esta iniciativa. Hoy estamos haciendo presencia en la zona rural, en el Corregimiento de Potrerillo, Comuna 16. En una jornada más, devolviendo con seguridad al parque. Y hemos traído la oferta institucional del CISBEN y el adulto mayor y familias en acción. Y actividades lúdico-deportivas para nuestros jóvenes y nuestros más pequeños. Con estas acciones lo que buscamos, no solamente hacer presencia en la parte urbana, sino hacer un énfasis en esta parte, en nuestro campo, en la zona rural. Igualmente queremos dar gracias a la Junta de Acción Comunal de estas comunas y estos corregimientos, que hacen posible que la comunidad se acerque de manera masiva a estos eventos y finalmente haya presencia institucional en nuestra ciudad. El día de hoy nos encontramos en Potrerillo con una jornada más de Volviendo al Parque con Seguridad, donde tenemos a CISBEN para que la comunidad pregunte cualquier inquietud, donde tenemos adultos mayores con integración social, tenemos juegos para los niños y la olla comunitaria para toda la comunidad del Corregimiento de Potrerillo. Por su parte, Antonio Mina, presidente de la Junta de Acción Comunal de Potrerillo, expresó sus agradecimientos por la realización de la jornada de Volviendo al Parque con Seguridad en su corregimiento. Muchas gracias a Seguridad por habernos traído este evento, que pues tanto se necesita aquí en la comunidad. Volviendo al Parque con Seguridad, seguirá con sus jornadas en otras comunas y corregimientos del municipio de Palmira. Dentro del marco de los 250 años del municipio de Palmira, la oficina de gestión del riesgo como el Cuerpo de Volveros Voluntarios invitó a varios líderes como periodistas para que sintieran un día de trabajo de ellos y lógicamente para que aprendamos a ser cuidadosos y así evitar accidentes. Bueno, el objetivo del día de hoy es que Palmira, o el municipio como tal, le haga un regalo a las personas conmemorando los 250 años. Este regalo no es algo tangible, es una experiencia que pretendemos brindarle para que las personas o estos líderes como tal reconozcan las actividades del principal organismo del socorro que tenemos aquí en Palmira, que son nuestros bomberos. La idea es que ellos sean bomberos por un día y reconozcan las actividades y el conocimiento que debe tener una persona para ejecutar tan importante labor. Hablo del organismo de socorro más importante porque es nuestro primer respondiente, pero quiero aclarar de que tenemos otros organismos que son la Cruz Roja, la Defensa Civil y otros grupos de apoyo con los cuales también, digámoslo de alguna manera, podemos responder, pero son nuestra segunda respuesta. Entonces, el día de hoy, pues queremos hacer extensivo este conocimiento y estas labores que ellos realizan que son muy importantes para nosotros. Hay que tener en cuenta de que estamos en un periodo de menos lluvias. Resulta que en el Valle del Cauca no tenemos temporada seca ni de lluvias, sino temporada de menos lluvias, porque cuando menos pensamos, pues se viene un aguacero y los aguaceros que tenemos aquí o las lluvias que tenemos aquí en ocasiones son torrenciales o son muy intensas, que quiere decir que cae mucha agua en un tiempo muy corto y eso en ocasiones nos genera impases, inundaciones, nos crecientes de ríos. Entonces, la idea de todo esto es que la gente tenga un conocimiento mínimo para poder suchanar o salir adelante en cualquier situación que podamos tener. Entonces, ese es nuestro regalo como municipio hacia esta población tan importante de la comunidad de Palmira. Tenemos una época de menos lluvias, ya empiezan a ser recurrentes los incendios. Hemos tenido incendios bastante considerables. Uno de los más representativos ocurrió en el centro de Palmira, donde se incendió la Casa Liberal, donde también hemos tenido incendios hacia Cañales, Cañaduzales como tal. Y como mecanismo estamos programando una reunión con los ingenios para que ellos nos presenten esos planes de emergencia y contingencia para poder salir adelante, porque tenemos una gran extensión sembrada en caña. Estamos el día de hoy aquí con un grupo de periodistas realizando lo que tiene que ver con la sensibilización de la importancia de prevención y seguridad en el tema de incendios. Recuerden que tenemos la disminución de lluvias y obviamente el cambio climático nos ha generado temporadas que nos pueden poner en riesgo nuestros bosques y en el caso de incendios forestales. Y tener la importancia de la atención a nuestras comunidades en caso de primeros auxilios, activar lo que es el sistema de emergencia médica, en el caso del CEM. Recuerden que estábamos para servir la comunidad y obviamente prevenir y salvar vidas. Varios detalles, varias cositas nos pudimos en esta capacitación para, como lo dicen los técnicos en esta materia, para así evitar accidentes tanto en nuestras casas como en nuestros vehículos. Darles el agradecimiento a la alcaldía, a la gestión de riesgos de bomberos, ya que nos tuvieron en cuenta en la semana de los cumpleaños de Palmira, 250 años. Aprovechar que los líderes tuvieran una integración con periodistas y aprendiéramos un poco de la vida del bombero y de los primeros auxilios. Es muy importante que en la zona rural estemos capacitados y podamos manejar y prevenir una emergencia. Esa es una de las, digámoslo así, de los objetivos de este regalo el día de hoy. Nosotros reconocemos la gran labor que realizan los periodistas como tal y los comunicadores toda vez de que la información puede fluir. Entonces reconociendo esta actividad tan importante que también realizan ellos, por eso son uno de nuestros principales invitados. No necesitamos velocidad que no estamos midiendo el tiempo ni superaciones. No necesitamos velocidad que no estamos midiendo el tiempo ni superaciones. Si necesitas ayuda, pírala. Eso es. Bueno, Manolia. No se vaya a soltar la mano. Bueno, Manolia. Bueno, Manolia. ¿Cómo Manolia? No, sin tocar el aro, sin tocar el aro. Ah, pero ya le damos la segunda. Eso es. Ya vamos a comunicar. Ahora sí. Dale, busca. Dale, busca. Esta es la importante información que deben de conocer todos los palmiranos para que tienen, todos tenemos esos riesgos dentro de nuestras casas y así evitar accidentes. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Un hecho que atentó fue contra la ciudadanía en general. Un hecho que resultaron lesionados dos uniformes, pero también ocho personas de allí, de este barrio Jordán, de donde se lanza un artefacto explosivo tipo Granada a una esquina donde estaban los policías haciendo un puesto de control. Tenemos unas imágenes, tenemos unos videos en recolección. Inmediatamente nos trasladamos al lugar de los hechos con un equipo de antiterrorismo y un equipo de policía oficial de inteligencia para recolectar testimonios, imágenes y demás. Hemos venido trabajando con el señor alcalde desde anoche mismo que tomamos contacto con la secretaría de gobierno. La gobernación ha estado muy atento. En respuesta a este acto de violencia, el gobierno y las autoridades del Valle del Cauca han decidido tomar medidas contundentes para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Se hace un ofrecimiento de recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que cualquier persona tenga para dar con los responsables de este hecho. Como bien lo indicaba el general Daniel Waldrón, este es un hecho no solo despreciable, sino de todas las condiciones lamentables en este sector. Por eso es importante dar con los responsables en este sentido y allí nos vamos a enfocar en proceder con la judicialización y captura de los responsables de este hecho. Conozcamos el actual nivel del dólar y otras divisas en los indicadores económicos del día. Y aquí le recordamos el pico y placa vigente para este lunes en la ciudad de Cami. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigan aquí conectados con esta señal de CNC, el enlace de las noticias. Vamos a una breve pausa, pero en breve tendremos de vuelta más información de su interés. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En muebles Aarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración. Son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25, número 29-54 en Palmira. Muebles Aarón, lo hacemos para usted. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de Medicina General. Te siento en cada momento, en cada lugar, en cada suspiro. Eres esa pasión que mueve mis sentidos, que eriza mi piel y me hace sentir vivo. Eres mi esencia, mi alegría. Eres quien me alienta, quien me inspira. Me elevas, me impulsas día a día. Gracias a ti, soy lo que soy. Una fuerza poderosa, visionaria, decidida, inspiradora. Un homenaje al aire tricolor de tu Fuerza Aérea Colombiana. Palmimotos CDA, tu centro de diagnóstico. Tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusiva para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28-35-58 y sede estación, carrera 33-A-3145, Perro Carril. Palmimotos CDA. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno, sigan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Las costas del Pacífico colombiano reciben como cada año a sus visitantes más ilustres. Las ballenas de Huartas, con sus majestuosos saltos, sus saludos de aleta y su inmenso tamaño, llegan a las cálidas aguas de Bahía Málaga para su periodo de reproducción y alumbramiento de sus vallenatos, luego de recorrer miles de kilómetros. Quiero darles una gran noticia a los vallecaucanos. Nos están visitando las ballenas por Obara. Y con ellas vienen tres recomendaciones importantes. La primera, no llevar basura ni dejar las playas sucias. Necesitamos que todo esté limpio, que todo esté tranquilo. Dos, guardar distancia. Tener mucho silencio para que ellas tengan tranquilidad de poder salir y ustedes tener esa experiencia única de avistarlas. Y tres, por favor andar en lanchas autorizadas y no en tumulto para que puedan de alguna manera experimentar toda esta experiencia que nos traen sus ballenas. Como cada año ya está todo preparado para recibir tanto a estos cetáceos y los turistas que llegan por primera vez a disfrutar de este espectáculo que ofrece la naturaleza, además de los encantadores paisajes que hay en el entorno. Lo importante es que durante este tiempo y previo a él estemos articulados para seguir conservando o apuntándole a la cultura de la conservación en este paisaje tan maravilloso que nos regala Buenaventura y por supuesto que hace parte del Valle del Ocauca. En ese orden de idea hago extensivo la invitación a propios y visitantes para que se alleguen al Consejo Comunitario de Juanchaco, para que se alleguen a Bahía Málaga y puedan gozar de todos sus escenarios paisajísticos en que este territorio tan montado se tiene. Y vine la verdad porque me parece que es una experiencia que uno tiene que vivir en algún momento de la vida y quería aprovechar que pues en realidad lo tenemos en nuestro país. Fue una experiencia muy muy bacana y muy impresionante ver el tamaño en comparación con el tamaño de uno. Muy muy impactante, muy bacano y los invito a que vengan, a que aprovechen y visiten Bahía Málaga en esta temporada de ballenas. La temporada de avistamiento de ballenas va hasta el 17 de octubre con lo que se espera a más de 250.000 visitantes permitiendo la activación del turismo ecológico para esta zona del departamento. Según el reporte, las autoridades de salud a nivel nacional dan cuenta de un incremento considerable de casos reportados de dengue. Para Cali, las cifras también han generado preocupación, pues en la ciudad hay un brote, aunque controlado, este hasta el momento no ha generado muertes por esta enfermedad. Un incremento de los casos por encima de lo habitual es una epidemia. Lo que nosotros tenemos es un brote epidémico. Lo que pasa es que nuestro brote epidémico está siendo controlado. En el Meta, por ejemplo, los casos son más o menos 11.000 en lo que llevamos de año. En Santander, guardando las proporciones de población, también son más que los de Cali. Por eso Cali ha venido teniendo un control de la enfermedad y de la circulación del zancudo. Es muy importante señalar que la solución a esto es una solución de control biológico, es una solución que ya vienen haciendo otros países y que la alcaldía de Cali debe solicitarle al gobierno nacional que nos colabore para poder adelantar control biológico del zancudo, lo que evitaría la transmisión de la enfermedad. La incidencia de mayor número de casos de dengue se han reportado en las comunas del nororiente de Cali, como las 6, 7 y 14, además de los barrios Floralia, Confenalgo y Calimío, donde se han centrado las labores para contrarrestar la propagación del zancudo transmisor. La estrategia de Golbachia es lo que hablamos de control biológico, que nos posibilita que el zancudo no transmita los virus que se hacen, el virus del dengue, el virus del chikungunya y el virus del zika. Y en ese sentido se tienen que liberar unos zancudos que ponen a circular la Golbachia y que evita que la enfermedad se transmita por el zancudo. Nosotros ya lo hemos hecho en las zonas de ladera, ahora aspiramos que el Gobierno Nacional nos ayude para poder poner en circulación este tipo de zancudos y de esta manera evitar mayor cantidad de casos de dengue. En cuanto a las medidas de seguridad y prevención, las autoridades sanitarias recomiendan no almacenar agua en recipientes al aire libre, realizar fumigaciones y si es necesario hacer uso de toldillos en lugares en los cuales se tenga alta presencia de zancudos. Las actividades de control y prevención se están focalizando en entornos educativos y espacios públicos y abiertos al público, con el fin de prevenir y contrarrestar delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes de Tuluá. Estamos adelantando diferentes actividades de prevención y control en todos los entornos educativos y además en todos los espacios públicos y abiertos al público del municipio de Tuluá. Esto con el fin de prevenir y contrarrestar delitos y situaciones que puedan afectar especialmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El subintendente de la Policía de Infancia y Adolescencia del Distrito de Tuluá, Noel Cardona, manifiesta que la percepción de la ciudadanía ante estas actividades ha sido en gran manera positiva y destaca la recuperación del Parque de la Familia con estas actividades. Digamos en los parques principales, por ejemplo el Parque de la Familia, la percepción de la ciudadanía es muy positiva, nos ven y nos saludan de manera efusiva, agradecen porque lamentablemente unos meses atrás se estaba presentando una situación de orden público especial en este parque, ya gracias a Dios y al despliegue de todas las unidades policiales se logró controlar esa situación y recuperar este parque para la comunidad en general. La Policía Nacional recalca que la importancia de estas actividades es garantizar la convivencia y seguridad ciudadana y proteger los derechos de los menores que frecuentan estos entornos. Garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. La Policía Nacional está comprometida con la seguridad y la convivencia ciudadana, somos una policía para la gente, una policía más cerca al ciudadano que día a día propende por mejorar los estándares o las estadísticas de seguridad para que todas las personas puedan sentirse más tranquilas en sus espacios públicos. A lo que le apuntamos en general es a la seguridad ciudadana. En el caso de infancia y adolescencia nos enfocamos precisamente en los niños y niñas y adolescentes, mitigar y contrarrestar situaciones o delitos que puedan afectar su integridad y sus derechos en general. El consumo de sustancias psicoactivas es una de las actividades más frecuentes en los parques del municipio, por ende la Policía Nacional ha enfocado sus esfuerzos para contrarrestar estas prácticas nocivas para el bienestar común. Un aspecto relevante o más bien una situación que se está tratando de normalizar y que no debería ser así es que en los espacios públicos como los parques hay mucho consumo de sustancias psicoactivas. Estas personas generalmente adultos no tienen en cuenta que esos espacios son para el disfrute común. Allá van familias enteras con niños, mascotas, personas de la tercera edad y los consumidores de este tipo de sustancias llegan y sin ningún tipo de escrúpulos van encendiendo su sustancia y a consumirla. Entonces nos hemos encontrado con esto, pero lo hemos contrarrestado primero haciéndoles la orden de comparendo respectiva de acuerdo a la ley 1801, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y pues retirándolos de este sitio. Ya con la presencia de la policía ellos se abstienen de pronto de llegar o si están en el sitio se abstienen de consumir este tipo de sustancias. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que sea un aliado estratégico de la institución y entre todos se mitiguen las prácticas que afecten a la comunidad y en especial a los niños, niñas y adolescentes. Históricamente la ciudadanía es un aliado estratégico y fundamental para el trabajo de la Policía Nacional. Sin la denuncia ciudadana digamos que el trabajo de nosotros podría quedarse corto. Entonces la invitación es para que denuncien. Están las líneas dispuestas, la línea 123 de la Policía Nacional, totalmente gratis desde cualquier teléfono y la línea de infancia y adolescencia que es el 318-682-8695. A través de estas líneas pueden denunciar cualquier tipo de situación especial que puedan llegar a evidenciar algún tipo de vulneración de derechos, algún tipo de delito o conducta delictiva que estén presenciando o que sean testigos de que se ha ido frecuentando. Nos pueden denunciar o a través de los cuadrantes de la Estación de Policía Tuluá también pueden hacer este tipo de denuncias para que así, pues entre todos propendamos por la seguridad y la convivencia ciudadana del municipio de Tuluá. Estas jornadas seguirán realizándose en diferentes zonas de la ciudad con el fin de mitigar prácticas indebidas en estos entornos. La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico en conjunto con la Policía Nacional y el FBI lograron la captura en Buenaventura y Cali, Valle del Cauca, de cinco ciudadanos colombianos que harían parte de una red criminal señalada de sacar cocaína por el Pacífico Colombiano. Estas personas son solicitadas en extradición por la Corte del Distrito Medio de la Florida por cargos relacionados con narcotráfico. Serían los responsables de enviar grandes cantidades de sustancia estupefaciente en lanchas rápidas y semisumergibles a las ciudades, o mejor, países de Panamá y Ecuador. En esos países, los alijos serán embarcados rumbo a Estados Unidos. La petición precisa que la estructura ilegal a la que pertenecerían tendría a su disposición laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en Satín Ganariño y en el corregimiento de Puerto Merizalde en Buenaventura, Valle. Desde estos puntos, la sustancia estupefaciente era movida a astilleros ubicados en las costas del Valle del Cauca y en el departamento del Chocón, posteriormente puesta en aguas internacionales. Vamos a nuestra siguiente pausa, al regresar a la parte final de esta emisión de hoy lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Regresamos. 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 ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud Para cuidar la vida Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos Entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros Estamos presentes en cada rincón de Colombia Y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros En solo cuestión de segundos ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Nuestro hogar merece lo mejor Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría En Muebles Sarón, lo hacemos para usted Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración Son sinónimo de confort, descanso y comodidad Pregunte por nuestro sistema de separado Al 313-681-1182 Visita nuestras redes sociales Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira Muebles Sarón, lo hacemos para usted Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos O adquiere el servicio Contamos con servicio de medicina general Te siento en cada momento En cada lugar En cada suspiro Eres esa pasión Que mueve mis sentidos Que eriza mi piel Y me hace sentir vivo Eres mi esencia Mi alegría Eres quien me alienta Quien me inspira Me elevas Me impulsas día a día Gracias a ti Soy lo que soy Una fuerza poderosa Visionaria Decidida Inspiradora Un homenaje al aire tricolor De tu fuerza aérea colombiana PalmiMoto CDA Tu centro de diagnóstico Tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico mecánica exclusiva para motos en solo 15 minutos Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de las ciudades Ubicarnos en la sede 28 Carrera 28 3558 Y sede estación Carrera 33 A3145 Perro Carril PalmiMoto CDA Y con esto vamos terminando por hoy con la emisión de este lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC El enlace de las noticias para mirar Les agradecemos a todos ustedes que nos estén acompañando A esta hora Ya sea viéndonos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones O por nuestro sistema en Facebook Usted nos puede contactar en nuestras redes sociales y opinar en ellas Búsquenos con el arroba CNC Palmira M en Facebook y en Instagram Y también ingresen a nuestro canal en Youtube Nosotros continuaremos trabajando Ustedes sigan aquí Ya viene en segundos sin tantos cuentos con un invitado de interés general Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad Feliz inicio de semana y muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video